¡Con las imágenes! Después de los 40... Tenemos un tape, un tutorial. Los dos brazos en la camilla. Pantalones y callos, yo por acá. Pero... El proctólogo, un amor, Norberto Bernardo, le mando un saludo. ¿Te pusiste de novio? ¡Wow! ¡Generó un lindo vínculo! Escuchame, mirá que... Vos es un momento horrible, vulnerable. Primera vez que le ofrecés eso a uno. ¡No, no, no, no! Y a mí la vulnerabilidad es que el tipo está atrás tuyo. Total. No es justo. Y escucho que me cachetea. ¡Era Julián! ¡Era Julián! Era Julián con el tipo que relaja. ¡Epa! Venimos limpitos de ahí, como elogiando los blanquitos de... Capo, para el tipo de laburo, el tipo... Julián se lo iba a hacer, pero está desistiendo. Y me empieza a hablar de... Me empieza a hablar del bailando. ¿Viste? ¿Vos querés que termine? Te lo juro. Es momento la gente te habla de la tele. ¿Vos querés que termine? Sí, pero ahí. ¿Pero ahí? Dice, ¿qué tal? A mí me gusta Moria, loco. ¿La conocés? Sí, esa amiga. Y no... Va este. Se va poniendo el guante despacito. Va este. Un lubricante. Eso es verdad, chico. Están armadas las peleas. Todo me... Todo en la chabla. Pero meté. Dale, dale, claro. Dale, que estoy entregado, le decido. No, pues esto es por la depilación. ¿Cómo te dio? ¿Bien? Perfecto. Perfecto. Intacto. Aparte lo dice en el momento. Estás bárbaro. ¿Por qué hay que hacérselo pasando los 40? Después de los 40 ya... Pasando la puerta del consultorio. Julián, Julián, cumplo 50 el 27 de junio. Es momento de hacérselo. No, yo me hice otras cosas. Bueno. Pero no, no, yo no me da para contar nada. Pero esto no se lo hizo. ¿Eh? Esto no se lo hizo. No, no, hice otras cosas. No, no, y después Claudio María Domínguez me reclamando que ahora tengo que ir de nuevo la Colón no tiene la pieza de Colón. Sí, sí. ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? Chicos, no estamos en toda la mierda, discúlpenme. Yo creo que ya deberíamos hablar de otra cosa, ¿no? Hablemos de otra cosa. Así es. Ahora entendemos por qué rezabas en el baño. Cada vez que se pone en alguna oposición, empieza a rezar. ¿Te hiciste todo? ¿Me gustó? Yo pruebo todo. El señor Fede Lía, el señor Martín Zeffel, ¿quién les habla? Juan Alberto Mateico. Hemos declarado en este mismo espacio que dormimos completamente desnudos. Verano-Invierno, sin medias, sin boxes, sin casucillos, sin nada. Quiero saber cómo duermen ustedes, Guillermo. ¿Cómo así? En mi caso, verano, solo... ¿Alguna vez duermo desnudo? Por ejemplo, si justo se finalizó el momento de la alegría y a veces quedás desmayado así como quedaste. ¿Cómo quedás? Con mucho miedo que aparezca el médico de vento. Se quedó boca abajo. Pero en invierno dejo una remerita a veces y reconozco que cuando ya ella no me ve porque das mucha ventaja, mando remera dentro del calzoncillo, no me veas de chiflete. Nada, que no me veas de chiflete. Pero eso no calienta ni un colín. O sea, durmiendo sos un asco. Si te sacamos una foto, es lo menos sexy del mundo. Sí, y si estoy solo puedo enclavarte una de fútbol hasta acá también. Julián, buenas noches. Yo duermo con botines, porque siempre sueño que juega el racni, entonces por las dos duermo con el iPad. Y con el iPad acá. Lo cuelgo del techo. No, yo duermo en calzoncillos y remera. O sea, que te regale a tu familia autografiados cada vez que debuta en un programa. No, 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 eso lo guardo en un fan. La familia le regala un calzoncillo autografiado para desearle suerte. En vez de que en la tele se dice, mierda, le regalaron un calzoncillo. Se han incorporado todo. Se han incorporado. No son esos. No, no, no son esos. ¿Eso están en cuadrados? No, no, están en un cajoncito. Yo duermo en calzoncillos y con remera. Verano, invierno, duermo igual. A mí me da que Beto duerme apenas con un boxer. Yo te voy a decir una cosa. Yo te imagino durmiendo con Corpiño. ¿Por qué te duermes? Duerme con Corpiño. Ojo, violeta para combinar. Medias cancadas. Bienvenido a nuestros momentos de trabajo. No pasó nada, con el rúlogo no pasó nada. A ver si quedó una idea equivocada. Claro, conociendo esto. A mí que yo tenga este aspecto, este tono y esta pinta de maricón, pero no. No lo soy. No, yo te voy a decir la verdad. A riesgo de quedar como un canchero y fanfarrón, yo en cierto aspecto biológico sigo siendo un adolescente. Vos a mí me tocás y yo enseguida, ¿entendés? Entonces, si yo las dos o tres veces que intentaba dormir desnudo no podía, porque me molestaba la turgencia ahí. Tenía un roce con su... Toda la noche. Es buena. Con la sábana. O sea, usted tiene un imbécil. Ahora no se despierta, ¿entendés? Sí. Entonces, escucha, su mujer le hace una cosita así y usted ya... Y si me pone una sábana de 400 hilos, me arreglo. No puedo, no puedo, no puedo porque te molesta la protuberancia, ¿entendés? Entonces, prefieres dormir mediamente vestida. Tengo que ponerme algo. A mí me da mucho calor, no puedo dormir ni en verano ni en invierno con nada. Me da mucho calor. O sea, armaste todo esto para decir que vos dormís desnudo. No, quise compartir con ustedes para que sientan que... Le pregunto entre varones y del otro lado hay muchos varones y las mujeres que dicen, ah, mi marido le pasó. Dormir boca abajo desnudo genera como... Claro, es como estar... Si duermo boca abajo desnudo, muero de la asfixia. No puedo dormir boca abajo. No, pero digo, es como una incomodidad que está pobrecito apriestado. Bueno, salvo que tengas una cama como la de las que te hacen masaje donde entra una, uno... ¿Que tiene un agujero? Sí, en las dos cabezas. A la cara. ¿Vos dormís boca arriba, Leo? Boca arriba y descoté. No, desconfío de que la gente duerme boca arriba. ¿En serio? No. Creo que son garcas. Pará, te veo... Pará, te veo... Los garcas de la asfixia, los grandes banqueros que funden el mundo, duermen boca arriba. Esto lo leí en un libro, no es que lo... Se duerme así, Leo. Escuchame la cosa, Beto. José López dormía boca abajo y enterró nueve palos verde. ¿Cómo sabés que José López dormía boca abajo? Me lo contó él cuando la llegaron. ¿O no? La gente duerme así. Beto. Beto, ¿o no? Va a venir el doctor si seguís así. Norberto. Me voy a especificar más y con esto cierro. En invierno ahora, duermo más de cote, me acurruco como más de cote, siento menos frío. En verano tengo mucho calor, sí duermo boca arriba, así una pata afuera. Si me acurruco me da calor abajo de las rodillas, esas boludeces. ¿Nunca ponés la almohada entre pierna y pierna? Sí, cuando me dolió, me lo recomendó Semani, nuestro kinesiólogo. José Semani, croso, crack de boca, dijo, cuando les duele la espalda, almohadita entre rodillas porque hace que la cadera no choque.